Mi corto es el corto de la música en Swigert Hall en Juniata College. El corto es pequeño y en el corto solo hay un piano y dos sillas, pero tengo buenos recuerdos del corto. Cuando primero jugué a Juniata, yo tocaba el piano diariamente después de clase. Pronto después, yo tocaba el piano con mis amigos. Mis amigos y yo cantamos y tocamos la música juntos todo el día. La música es una gran manera de reunir a amigos. Encantar la música es algo que todos tenemos en común. La música es importante para mí porque yo puedo expresar con la música. A veces toco y canto sola. Este corto es un lugar agradable para visitar después de una semana, largo o un día difícil. La música es una buena manera de relajarse y escapar del duro trabajo de la escuela. Mi cosa favorita de este corto es el piano hermoso. Es un piano marrón con teclas blancas y tiene un sonido muy bonito. El corto también tiene una pequeña ventana que mira fuera del campus. Esto permite mucha luz natural en el pequeño corto. No es un corto grande o magnífico dentro de variedades con muchos extra momentos, pero es un corto con muchas memorias. No es la habitación que es hermosa, pero es la música que hacemos en el corto que es hermoso. Trae amigos juntos y les deja compartir algo hermoso. A veces la música no necesita una gran multitud o un gran escenario, pero uno o dos amigos que vendrán juntos a este corto de minuto y creerán algo magnífico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!